Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros, diputados y público en general. Quiero comentarles que la representación legislativa de Movimiento Auténtico Social, a través de mi persona y con motivo del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, que se celebra en todo el mundo en este mes de octubre, que pasamos del discurso a los hechos, apoyando con 150 estudios para la detección y la prevención de este terrible mal. Y a eso quiero invitarlos. Está muy padre venir vestidos de color rosa y de dar discursos muy bonitos. Y quiero invitarlos a pasar del discurso a los hechos. Muchas gracias.